Eres santo, poderoso, el santo de Israel No hay nadie más glorioso Mi Señor eres mi Rey Hazlo y mi voz, levanto una canción A Jehová mi Redentor, Dios de toda la tierra La gloria a Ti, Señor Pasado a Ti estoy En la fe de adoración Dios de toda la tierra Quiero honrarte, adorarte Mostrarte ante Tus pies No hay nadie más glorioso Mi Señor eres mi Rey Hazlo y mi voz, levanto una canción A Jehová mi Redentor, Dios de toda la tierra La gloria a Ti, Señor Mostrado a Ti estoy Lindo de adoración Dios de toda la tierra Dios de toda la tierra Los montes y collacos Temblarán y caerán Más Tú, misericordia Nunca se alejarán Venir Adoración Mi voz, levanto una canción A Jehová mi Redentor A Jehová mi Redentor, Dios de toda la tierra La gloria a Ti, Señor Mostrado a Ti estoy Lindo de adoración Dios de toda la tierra 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 A Jehová mi Redentor, Dios de toda la tierra